¡Ey! ¡Ey! ¡Que suelta! Si no se pusieron de sobrante nombre, no se apuren Ahí se aguantan unos conocos Al fin que nomás es un ratito Árboles de la garra ¿Por qué no han enverdecido? Es que no los han regalado Oh, ya porque nos pasa lo que Juan Gabriel Me puse a amar A una mujer con la ilusión Tienen el aplauso bonito Dicen que no hay mexicano que no cante ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ey! ¡Chicas del coro! A ver, ¡alto la música! ¡Alto la música! ¡Alto el mariachi! Yo vuelvo loco a los que te vieron, ¿verdad? Hombre, ¿pero qué creen que ya los vi? Este año la Térez y sale Todos Mijo, soltero o casado Sin compromiso y después de cualquier desaire ¿Cuál es tu nombre, mija? Bania Paloma Aguirre ¿Eres, perdón, la reina de las fiestas de la fundación? De los trescientos años de la fundación ¿Qué sí, sí? Mira qué bonita muchachita materiale Un aplauso para la niña, está tan bonita ¿Estudias o trabajas? Estudio y trabajo Obviamente ¿Otro aplauso? Porque trabaja y estudia Yo muy apenas trabajo, mija ¿Tienes novio? Del disco Del disco, del disco, del disco Uno Más bien de ese disco, mijo Ponme la trece Y dice así ¡Vámonos! De ese mismo disco ¡Hey! A ver, ¡hey! ¡Que se oiga! A ver, la reina Si te gusta pasar también La invitamos con todo gusto Véngase, mija También la princesa No las hacemos menos También la otra belleza Véngase, mija Véngase, venga Aprovechen que es su fiesta Véngase A ver, un galán que las acompañe, por favor ¡Hey! A ver, público ¡Hey! Y el público con sus palmitas ¡Ánimo! ¡Hey! Esto es una fiesta Y el baile es lo más amor Que puede haber en el mundo ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Hey! A ver Si te viene Todo el mundo cantando Las de mí Manda a todos a volar Y ves que yo no fui ¡Hey! ¡Pasa, Inletica! Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui ¡Abre el aplauso bonito del público! ¡Ellas son las que representan La belleza de Tierra Nueva! ¡Vámonos! Si te vienen a contar Si te estás mala ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para acá? ¡Alto la música! ¡Ya, ya, ya, ya! Porque me quedan tres mil ¡Ya, ya, ya, mijo! Ingeniero, conmigo la gente Sí trabaja, ¿eh? No se crea Conmigo la gente Trabaja Tiene que estar Al puro tiro Porque la tele está bien loca Así dice Así dice A ver, mijo La once La once de ese mismo ingeniero Y quédense me viendo donde quiera Pero no me quiten la mirada de encima Un aplauso para las señoritas Tu nombre precioso Lupita Ah, tú eres Lupita Ah, ella es Lupita ¿Tu nombre, mija? Lupita ¿Qué les dije? Lupita uno Lupita dos Lupita No Perdón Qué bonito nombre Un aplauso también para Londres Y para Lupita Tú eres reina de De la feria ¿Sí? ¿Y tú, mija? De los charos Ah, todos Espérate Yo ando espantada A ver, ¿y tú de qué eres reina, mija? La reina saliente No, no te vas a dejar de ser reina La verdad que no No, cual saliente Todas entramos ahí Nos quedamos, hombre Vámonos Salen, mijo Un aplauso para ellas Muchas gracias A ver A ver, tú desde las cuatro Hagan de coreografía clínica A ver, público con las malditas Ayúdenme Chicas del coro Quiero decirte Esta nochecita sin la acción Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto me enloqueces Y no lo puedo ya gustar En todos lados te apareces Como ilusión en mi vida Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre vas En mi alma crece una fortuna Como ilusión en mi vida Como ilusión en mi vida Te quiero Te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor Que me has hecho Sí Dice Latido Yo quiero ser más Que tu amiga Aplaudes Mijales Aplaudes Y el público Aplaudes Su secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que me han dado luz a vivir En esta noche no hay más luna La, 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 la Que como tú Un gran hombre vas En mi alma crece una fortuna La, 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 la Como el hombre en tu vida Te quiero Te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor Que me has hecho Sí Latido Te siento Conmigo Yo quiero Ser más Que tu amigo Dice ¡Hey! Para el público No es muy ingratos Saquen las manitas No sean todos ¡Hey! ¡Hey! Mis amigas de Cayola ¡Hey! Que soy más Bonito ¡Hey! Fuerte el aplauso